Bueno, pues vamos a crear una cuenta de Twitter como un primer paso en la creación de nuestra marca personal y como un primer paso en nuestro trabajo en las redes sociales de una manera profesional. Es probable que tengas una cuenta de Twitter y casi seguro tienes una cuenta de Facebook, pero vamos a ver cómo debemos hacerlo para que complementemos todos los aspectos, que tengamos en cuenta todo aquello que haga que nuestra cuenta tenga un aspecto más profesional y sirva para ese uso profesional. Vamos a registraros en Twitter, vamos a poner mi nombre, vamos a poner una cuenta de correo. Vamos a poner una contraseña, una contraseña en este caso vamos a poner algunos números y alguna letra, por lo tanto vamos a poner el... Al menos seis números con letras y números. Bueno, pues he puesto dos letras en mayúscula y he puesto unos números. Vale, pues ya estoy. Bien, en este caso nos vi un número de teléfono, porque va a utilizarlo para verificar la propiedad de nuestra cuenta y para mantener una vinculación y una relación con nosotros que nos va a permitir utilizar determinadas aplicaciones, por lo tanto simplemente por eso nos lo pide. Entonces, lo vamos a poner. No va a ninguna parte. Ven. Me ha enviado... Ya está ahí. Me ha pedido... Me ha enviado el código de verificación y vamos a meterlo. Es el 0. Vamos a meterlo. 0, 4... 2, 3, 1, 5... Vale, le damos a verificar. Vale, vamos a elegir un nombre de usuario ahora. Ya veis que me dice que puedo modificarlo después. Pues, por lo tanto, él ha elegido aquí en función de la cuenta de correo que yo había metido y en función de mi nombre. Bueno, pues voy a elegir... Me da la opción de este, que parece que está disponible. Pues bien. Pues lo acepto. ¿De acuerdo? Ahora vamos a elegir... Vamos adelante. Bien. Twitter me va a dar la posibilidad de contactar con gente en función de mis intereses. Por lo tanto, yo soy un cineasta, estoy viendo ciencia y tecnología, política y gobierno, la liga, televisión, tal, 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 tal. Pues vaya por Dios. Está claro que el cine es algo que nos va a interesar. Hemos visto que nos ha abierto algunos intereses asociados. Por lo tanto, sí que me puede interesar películas y premios de cine, nuevos talentos, creadores digitales. Y yo creo que con esto sería suficiente. Si queremos buscar algo más, podríamos poner aquí cortometrajes. Bien. Ya está. Pues ya está. Vale. Pues entonces hemos metido unas cuantos intereses. Esto va a hacer que las personas que nos ofrezca los intereses, las gentes que él considere que pueden resultar de nuestro interés, estén en función de esos intereses que yo ya he demostrado. Bien. ¿Quieres encontrar amigos y ver quiénes te siguen? Bueno, yo podría elegir de mis cuentas de Gmail o de Lauluk quiénes son. Él va a consultar todos mis ¿cómo se dice? todos mis contactos y me va a decir quiénes están en Twitter para intentar facilitarme el contactar con ellos. Bueno, yo en este momento no lo voy a hacer. Le digo que no, gracias, y vamos a seguir para adelante. aquí me está dando unas opciones de gente a la que yo podría seguir. ¿De acuerdo? Puedo elegir, bueno, hay unos cuantos que hay los digitales, pues ya veis el Rubius, AuronPlay, o sea, los grandes, más grandes. Bueno, yo si quiero lo sigo, si no quiero no lo sigo, aquí lo marco, aquí marco, puedo elegir cuál quiero seguir, cuál no quiero seguir. Yo en principio voy a dejar estos que son los premios de cine, voy a, según mi ubicación, esto no me interesará especialmente, y ya está, bien, entonces en principio lo que hemos dejado aquí ha sido los premios de cine y las cosas relacionadas propiamente con el cine. Bien, podríamos volver a marcar aquí algo en específico, o sea, si queremos buscar a alguien en concreto a quien queramos seguir no tendríamos más que poner el nombre ahí, por ejemplo, si yo pongo Santiago Segura, pues aquí lo tengo, ¿no? Pues ya está. Activa las notificaciones de Twitter en tu navegador para no perderte nunca una notificación. Mantente al día, bueno, esto que quiere decir que tu navegador va a estar al tanto de cada vez que haya una notificación en Twitter y te va a avisar abriendo una pequeña ventana en el navegador. Yo personalmente lo tengo desactivado. Si tú quieres que te avise cada vez que tienes alguna notificación en Twitter lo activas. Si no, no. Yo ahora de momento no lo voy a activar sencillamente porque me parece un peñazo. me está dando la bienvenida en esta cronología pasarás la mayoría de tu tiempo etcétera etcétera este es un poco el lugar donde yo voy a trabajar ¿no? Pero hay una cosa importante aquí arriba y es dice confirma tu correo electrónico para tener acceso a todas las funciones ¿de acuerdo? Vale, pues entonces ha llegado la confirmación de Twitter a la cuenta me ha llegado a la cuenta que yo le había dado y me dice que tienes que confirmar ahora bueno, le doy a confirmar y me va a llevar automáticamente a la cuenta de Twitter ¿de acuerdo? Vale, pues ya está confirmado Bien, bueno, pues ya estoy dentro Ya tengo mi cuenta creada con mi nombre de usuario con los 7 que sigo Ahora vamos a elegir la foto del perfil Bien, vamos a añadir una fotografía Bien, vamos a subir una fotografía Yo he preparado una carpeta en el escritorio que está aquí donde he puesto una foto para el perfil Ahí está Bueno, vemos que me permite manipularla para ajustarla un poquito Como ya es una foto que estaba en formato cuadrado que es el formato que me pide que me pide Twitter pues no tengo nada que hacer con ella Si yo quisiera hacerme más el interesante pues bueno lo podríamos poner así Pero bueno no es el caso precisamente porque lo que nosotros queremos con esta fotografía es trasladar la imagen mejor de nosotros puesto que estamos en un perfil profesional y lo que se trata es de que las personas que vean nuestro perfil nos vean a nosotros y sepan que en ese perfil hay una persona y el hecho de verle el rostro genera una mayor empatía y si lo que queremos es vender un servicio pues probablemente tengamos algo a nuestro favor si ya nos ven la cara Le vamos a dar a aplicar y ya está Ya ha subido aquí como veis ¿no? Muy bien Bueno vemos que en el perfil ya tenemos una serie de elementos Tenemos aquí una imagen que en este momento no dice nada Bueno pues entonces lo que vamos a hacer es subir una fotografía en la misma carpeta tengo una fotografía ya preparada con el formato preparado pero si yo hubiera elegido otra pues podría intentar ajustarla ¿de acuerdo? En el post pondré exactamente cuáles son las medidas de las fotografías para que no rompáis la cabeza haciendo pruebas que suele pasar a veces ¿de acuerdo? Bueno pues le damos a aplicar y ya tendríamos las dos cosas más importantes de nuestra imagen ¿vale? Pues le damos a guardar y ya tenemos guardados estos dos elementos Tenemos la fotografía tenemos el perfil la fotografía del perfil con la información en este caso yo he aprovechado para meter un poco de texto a Twitter y Facebook sobre todo se pone un poco pesado con la introducción de textos en las fotografías pero bueno no pasa nada Bien Ahora vamos tenemos aquí unas cuantas cosas Últimamente de Twitter ha incluido la función del cumpleaños por lo tanto metemos el día el mes y el año donde aquí descubro yo lo momia que soy vale en la biografía nosotros lo que tenemos que intentar incluir aquí es en un son 160 caracteres bien yo tengo aquí un texto ¿no? lo que tenemos que es intentar decir de la mejor manera que sepamos y cuanto más atractivo sea pues mejor ¿no? metemos la URL ¿no? aquí uno está decidiendo la URL y aquí nos estamos metiendo la ubicación la ubicación es interesante San Sebastián España aquí está vale pues ya está ya tenemos entonces el nombre de usuario en la biografía tenemos posicionamiento web marketing online y marca personal para creadores y cineastas emprendedores vale todo en mi primer corto punto com San Sebastián España tal y la cuenta bueno si quisiéramos meter otro color para distinguirnos o no distinguirnos o elegir un hexadecimal pues bueno pues lo podríamos hacer aquí ¿eh? vamos a dejarlo en azul y guardamos los cambios vale pues ya lo tengo ya he creado el perfil tengo si os fijáis aquí tengo mi dirección tengo una imagen que define donde da información cuando alguien entre va a ver a qué se dedica este perfil una imagen del titular que es el señor este que está aquí que soy yo con el nombre de usuario una biografía con una descripción de la actividad o de quién es este señor o qué es lo que pretende o qué es lo que hace la ubicación en donde se encuentra la url la url de la página web de este señor en este caso mi primer corto punto com donde está en marketing lo más importante es pensar siempre en la en el blog como cuartel general o centro de operaciones entonces twitter en este momento y en este caso no es más que un brazo de que lleva información no sirve para publicar información de lo que publicamos en el blog y para llevar tráfico de twitter a nuestro blog eso es lo que pretende y esa es la por eso lo creamos y bien bueno a la hora de empezar a buscar buscar amigos bueno o seguidores yo creo que aquí lo interesante es entonces aprender a utilizar los hashtag los hashtag que son esa almohadilla con una palabra detrás ¿no? nos va a llevar a todas las conversaciones a los hashtag que tienen la palabra cortometrajes o aquellos usuarios que tienen en su nombre de usuario tienen la palabra cortometrajes y ese sería un paso para empezar a buscar colegas ¿no? si pulsamos el hashtag me va a llevar tendríamos que empezar a buscar aquellas cosas ayer fue la presentación de cortometrajes navarra tierra de cine tal 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 bueno podría interesarnos turismo elite si no no se trata de no se trata de conseguir seguidores a lo loco para que nos devuelvan el el seguimiento sino de buscar seguidores que puedan resultarnos interesantes que es probable que a nuestro trabajo les resulta interesante a ellos y entonces sí que se establezca la evolución del del seguimiento aquí por ejemplo vemos uno te gustan los cortometrajes estás en tu sitio indicado publica tu corto y tu festival bueno este parece que es un sitio que puede ser interesante para nosotros por lo tanto no tendríamos más que darle a seguir ya estaríamos siguiendo a alguien que es un puede ser un seguidor interesante además es probable que nos vaya a aportar información nuestro y que nosotros podamos compartir es decir hacer curación de contenidos con lo que ellos publican es decir es un interés mutual del seguimiento no se trata solo de seguirlo y que nos siga sino que además nos aporte información aquí tenemos otro lo veis podríamos intentar buscarlo bueno ese es un poco el proceso que podríamos seguir hay muchas herramientas que te ayudan a hacer esto de una manera digamos un poco más seria y rigurosa pero no se trata de no se trata de tener miles de seguidores sino que los seguidores que uno tenga leal les interese en lo que publicamos nos digan si les gusta no les gusta que hagan comentarios si es que los hacen y si les interesa y lo quieren retuitear y publicar en sus en sus perfiles de twitter pues mejor que mejor y si cuando leen los post que nosotros publicamos los tweets que nosotros publicamos y les interesan y hacen clic en los enlaces y eso les lleva a nuestro blog donde pueden desarrollar y aumentar la información les va a permitir descubrir algo que de otra manera a lo mejor no hubieran descubierto nunca de acuerdo bueno pues esto es todo hemos creado en muy pocos minutos he tardado más en explicarlo que en otra cosa porque en realidad como habéis visto en crearlo se tarda 5 minutos he explicado un poco por encima como funciona luego si queremos generar algo aquí podemos escribir este es un siempre lo escribo mal un tweet de prueba de acuerdo como es prueba a esto le vamos a poner un hashtag de acuerdo queremos además que este que este tweet vaya para mi cuenta privada no entonces voy a enviar aquí estoy ¿ves? vale pues entonces ahora quiere decir que le voy a mandar a este señor y quiero mandarle un enlace ¿y el enlace cuál es? pues le quiero decir oye quiero que veas mi página bueno pues cojo el enlace que ya tenía aquí y le digo pues mira le pongo el enlace y además le quiero añadir una imagen pues le meto la imagen de acuerdo de acuerdo tenemos la ubicación desactivada si bueno no importa pues la ya está y ya está y tuiteamos y ya está este es un tweet de prueba para el billar con el enlace ¿a dónde lleva el enlace? ya va ya va a mi primer corto que es el blog del que por el que surge todo esto de acuerdo y ya está bueno pues nada eso es todo y nos vemos en el próximo vídeo venga muchas gracias y hasta otra chau